El Elche lo hace Fajir, muy pasado al segundo palo, pero ojo al remate que saca la defensa del Rayo. Jugada de estrategia, había quedado solo... Gol, 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 gol. Gol de Damián Suárez que ha enganchado un disparo increíble desde fuera del área y ha batido al guardameta Toño. Pone el 1-0 en el marcador. ¡Qué misil tan extraordinario en un balón que salía rechazado y que ha aprovechado el lateral derecho! Sí, la jugada fue muy buena. Hubo un aclarado en el segundo palo, lanzó Fajir y Aroñíguez estaba solo al segundo palo, lanzó y el rechace lo recogió Damián Suárez que le pegó con todo el alma. Un zapato impresionante que acabó en las cuadras de esos balones. Tú no sabes bien dónde acaban, igual acaba en la tercera tribuna o igual ni le das bien. Pero lo cierto es que el remate de Damián Suárez fue impresionante. De primera y a la escuadra, inapelable. Bueno, es que claro, ahí por mucho que quieras criticar a tus jugadores, el despeje de Baena casi es sin querer porque le rebota la pelota en el cuerpo. Es verdad que está muy solo Damián, pero es que está muy lejos. La crítica de Paco Gémez va a ir de por qué Aroñíguez estaba solo al segundo palo y le dejan rematar. Ese es el problema.